La Policía Nacional detuvo a tres sujetos por robar a unos estudiantes de la zona. Yeltsin Espinosa nos amplía desde control de estudio. Buenas tardes, Yeltsin, te escuchamos. Buenas tardes, y tal como lo referías, la Policía Nacional hace exactamente media hora detuvo a tres de cinco personas que se dedican a robar a bordo de las unidades de transporte urbano colectivo. ¿Quiénes son sus principales víctimas? Los estudiantes universitarios. La Policía Nacional, como lo decíamos, esposó a estas personas, a estos delincuentes que robaron la cartera de una estudiante identificada como Brisa Martínez. Ella habló con nosotros fuera de cámara, estaba nerviosa por la situación, contaba también que son varias las personas, ya lo decíamos cinco, que se dedica. Ellas decían, se aglomeran en un punto, tapan la visión y con los bolsos ellos tratan de abrirlos y sacar las pertenencias de los usuarios. Vamos a escuchar las palabras de Brisa Martínez, la afectada estudiante, afectada a quien le robaron su billetera, pero gracias a Dios pudo ser recuperada y los delincuentes detenidos. Yo estaba como que esperando una tuque, se la presté a una amiga, entonces en lo que yo estaba esperando se acercaron muchas personas, yo traía mi bolso así, o sea, de lado, con mi portaplano, entonces me sacaron la billetera y es como que se acercaron unos oficiales en una moto y agarraron al sujeto. De hecho, él no andaba solo, andaba con varios, y él no tenía la billetera, la tenía otro muchacho, o sea, que andaba con él. De repente el policía iba pasando y se detuvo, lo agarró, lo agarró al muchacho y ahí lo bajó a todo. ¿Es preocupante para ustedes como estudiantes porque a diario corren el peligro de ser víctima de estos delincuentes? Mira, hay que andar, ojo, pestañe en esta situación, porque siempre vivimos esa situación de peligro donde nos exponemos a diario todos los que viajamos en ruta, con los celulares, las carteras y todo eso. Escuchábamos las declaraciones, cabe mencionar que la señora que ustedes ven en pantalla fue señalada por algunos estudiantes de participar con ese grupo delictivo y quien también han reconocido en diferentes unidades o han visto en diferentes unidades cometiendo el mismo delito, pues sustrayendo las pertenencias de las personas. También conversamos con Donald Pérez, él es conductor de la unidad 117, a la cual la Policía Nacional pues se adentró, subió a ella, para poder capturar a estas personas y poder resolver esta situación. Escuchemos. Y es de que guarden bien su objeto cuando se suban al bus, que busquen un buen lugar donde no sean visibles y que cualquiera se los pueda llevar. ¿Ya reconocen ustedes a algunas de estas personas que se dedican a este ilícito? Bueno, yo no. Ya estaba la primera vez que lo estoy viendo ahorita. Cabe destacar que los detenidos fueron trasladados a la estación del Distrito 1 de nuestra capital. Las personas que en algún momento hayan sido víctimas de estos sujetos, de estos delincuentes, bien pueden presentarse al Distrito 1 para poner o interponernos su formal denuncia y que la ley castiga a estas personas por el delito que realizan a diario en los autobuses de nuestra capital. También conversamos con uno de los delincuentes, quien normalmente aducía que ellos no tienen nada que ver, que ellos no son delincuentes y que no se conocen entre sí. Todo lo contrario a lo que referían las víctimas. Me ando hoy para el hospital y ando quebrada a la pata, más bien, esto por puro gusto. ¿Me llevas? ¿Tu mochila? Mi mochila no ando nada. Pregunté a la señora de quién le robó. ¿No conoces a esto tu sujeto? No lo conozco, yo camino solo. Hay que mencionar que la labor de la Policía Nacional, quien pasaba en esos momentos al conocer la situación, pues es efectiva. La Policía Nacional está brindando la asistencia necesaria a los usuarios. Decíamos que la señora que ven en pantallas fue señalada por algunos de los estudiantes como la que forma parte de ese grupo de antisociales y que se dedica a robar. Siempre la recomendación a los estudiantes a tener cuidado y sobre todo a portarse, como dicen muy bien ellos, vivos al momento de estar o abordar un autobús. Es el detalle de esta información. Yo retorno a Estudios Centrales Contigo.